Estoy en El Salvador Me dispongo a conocer a los líderes de una de las bandas más temidas del mundo La Calle 18 Sabemos que somos gasters, sabemos que somos locos Descubriremos cómo imponen su fuerza en la lucha por convertirse en la banda más poderosa de todo Centroamérica Acabo de mantener una conversación con un tío que mató a su amigo de la infancia Ahora mismo tengo ganas de vomitar Durante décadas La Calle 18 ha estado en guerra con una banda rival, la MS-13 Este conflicto ha causado innumerables bajas Pero ahora están matando niños, están matando señoras Ahora voy a conocer a un soldado de a pie, Boxer Desde niño ha sido entrenado para asesinar Cometí mi primer asesinato a los 10 años y medio Voy a descubrir qué le sucede a los chivatos que traicionan a la banda ¿Cuando mataron al chivato en esa esquina lo grabaron las cámaras? Prefiero no hablar de eso Y comprenderé cómo trabaja uno de los jefes más importantes, Sharky ¿Por qué estás en la cárcel? Asesinato, intento de asesinato, robo grabado El Salvador ocupa el segundo lugar en el ranking mundial de homicidios ¿Está preparada la policía para enfrentarse a una de las bandas más letales? Va a derramarse mucha sangre en las calles de El Salvador Me llamo Lou Ferrante Dirigí a mi propia banda en la mafia neoyorquina Conseguí millones para la familia criminal Gambino Pero me acabaron pillando Y estuve encerrado durante 8 años y medio En la cárcel me eduqué a mí mismo Me di cuenta de que delinquir estaba mal Y me pasé al lado bueno Ahora escribo y muestro lo que sé sobre la vida de las bandas criminales Utilizaré mis conocimientos más profundos Para desentrañar los secretos de las bandas más peligrosas Desde la celda, la calle 18 El Salvador Principalmente hay dos bandas en El Salvador La calle 18 y la MS-13 La gente que huyó de la guerra civil que asolaba El Salvador en los años 80 Se fue a Los Ángeles La capital de las bandas en Estados Unidos Allí los matones más duros formaron la banda de la calle 18 Desde entonces muchos pandilleros han sido deportados de vuelta a El Salvador Y han comenzado a dominar el país Para obtener más información necesito adentrarme en su círculo de allegados Pero todos los jefes están en la cárcel Han aceptado hablar conmigo Pero sin ser grabados Lo que más me interesa es conocer a su reputado líder Espero que los miembros de la 18 que voy a conocer en la cárcel Me lleven hasta uno de los gángsteres más temidos en el mundo Viejo Lin Hace dos horas que salimos de la capital Vamos conduciendo por una carretera en mal estado Y nos encontramos con soldados del gobierno enmascarados y escondidos tras sacos de arena Es como si estuvieses en un territorio en guerra Por fin nos acercamos a la cárcel ¿Qué es esto? Estos tíos están haciendo una búsqueda exhaustiva en todo el coche Todos ellos llevan máscaras No creo que haya nadie en El Salvador que quiera trabajar en esto sin llevar el rostro tapado Temen a las bandas He visto que llevaba entre 6 y 8 cargadores encima Estos tipos están preparados para la guerra La cárcel de Izalco solo alberga a miembros de la calle 18